Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada del ciclo de talleres Viernes Sostenibles. Soy Yano Sanmiguel, responsable de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Cantabria. Hoy tenemos la suerte de contar con Sandra Castañeda, que está aquí a mi lado. Ella nos va a dar unas herramientas muy prácticas para que podamos integrar la innovación sostenible dentro de cada una de nuestras empresas. Inicialmente, yo haré una pequeña presentación del programa Sostenibilidad, como siempre hacemos en estas jornadas, y después le daré paso a Sandra. El programa Sostenibilidad tiene como objetivo general mejorar la competitividad de la PYME española. Pueden ser beneficiarios del programa PYMES o personas autónomas de cualquier sector empresarial, siempre que realicen su actividad económica en la comunidad autónoma de Cantabria. Es un programa que está financiado por fondos SEDE, gestionado a través de Cámara de España y también cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria. La solicitud del programa se debe realizar a través de la sede electrónica de la Cámara de Cantabria y ahora os cuento un poquito en qué consiste. El programa tiene dos fases. En la primera fase se realiza un diagnóstico ambiental personalizado para identificar las posibles mejoras en el área de sostenibilidad. Este diagnóstico lo realizamos los técnicos de la Cámara y es totalmente gratuito para la empresa. Incluye un diagnóstico relacionado con la huella de carbono, que además incluye el cálculo del año anterior, un diagnóstico relacionado con la eficiencia energética, la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible. Como resultado de esta primera fase de diagnóstico ambiental se elabora un informe de recomendaciones en el que se propone la ejecución de una serie de proyectos de mejora de la sostenibilidad. En este punto la empresa o la persona autónoma puede decidir si se anima a hacer alguno de esos proyectos, para lo cual tendrá que contratar a una empresa externa para que le ayude a desarrollar ese proyecto y recibirá una ayuda económica del 50% de la inversión hasta un máximo de 7.000 euros. En el caso de que decida no hacer ninguno de los proyectos por la razón que sea, no hay ningún problema. Puede renunciar hasta fase 2 sin ningún coste. Los tipos de proyectos que se pueden realizar en esta fase 2 son muy amplios. Cámara España ha desarrollado este catálogo, que como veis está categorizado por las cuatro áreas que comentaba que incluye el diagnóstico ambiental, pero además nos da la posibilidad de solicitar un proyecto personalizado si alguno de las empresas quiere realizar un proyecto que no encaja al 100% en ninguno de ellos. Pues como veis hay temas de huella de carbono, de monitorización de eficiencia energética, de sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión de la energía, temas de codiseño. Bueno, son temáticas muy amplias. Dentro del programa Sostenibilidad también realizamos unas acciones de sensibilización a través de las cuales estamos desarrollando este ciclo de talleres Viernes Sostenibles. Aquí os he puesto un poco los talleres que hicimos el año pasado porque veáis el tipo de temáticas que estuvimos tratando. Todas estas jornadas, todas las que hicimos en modalidad virtual, las grabamos y las colgamos en el canal de YouTube, o sea que podéis acceder a ellas desde nuestro canal, el canal de YouTube de la cámara. Además, si queréis estar informados de las siguientes jornadas que haremos, os podéis suscribir a nuestros boletines. Y sin más, os dejo mis datos de contacto. Os agradezco muchísimo que estéis hoy compartiendo este ratito con nosotros y doy paso a Sandra para que nos cuente las herramientas de innovación sostenible. Gracias, Janos. Bueno, yo lo primero que voy a hacer es levantarme y volver un poco loca a la cámara. Buenos días. Buenos días. Tiene gente nueva, pero voy a intentar mantenerme de pie aquí para no volver loca a la cámara todo el tiempo. Pues vamos a ello. Tenemos un ratito para intentar complementar eso que nos falta. Voy a ver o vamos a ver si he acertado con esta selección de herramientas que he hecho, que es eso, es una selección de lo que yo he utilizado o me ha parecido útil a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, a lo largo de mi vida profesional. No es el todo, es una parte. También he de decir que son herramientas que, como estas que han salido de la inteligencia colectiva, tienen que ver algunas con cosas muy prácticas y otras con cuestiones más genéricas. Y eso lo vais a ir viendo. Algunas con el qué, con el qué producimos, con el qué hacemos, con el qué productos y servicios y otras con el cómo. Cómo lo hacemos, cómo nos organizamos, qué tipo de gestión utilizamos, etcétera. También veréis que hay algunas que se refieren al conocimiento, a lo que pasa en la cabeza al pensar, otras más al sentir, a la relación, a los valores y otras más al hacer con las manos, a la voluntad. A mí esa triple aproximación de cabeza, corazón y manos, de pensar, sentir y hacer, me ha servido siempre mucho para analizar y para buscar recursos y para trabajar con las empresas en el cambio. Porque el cambio requiere eso, requiere conocer, requiere querer cambiar, requiere conocer lo que no funciona, requiere cambiar, querer cambiar lo que no funciona y requiere luego la posibilidad de hacer, requiere también la voluntad y la capacidad de hacer. Y si no pasamos por esas tres etapas, va a ser muy difícil el cambio y aquí estamos hablando de innovación, o sea, de hacer las cosas de otra manera y eso requiere también de saber, por ejemplo, una herramienta que no vamos a entrar, pero me parece súper importante, que es cómo somos capaces de identificar la resistencia al cambio, por qué se da, porque muchos estáis aquí y trabajáis con empresas, en consultoría o a veces tenéis vuestra propia empresa, qué es lo que nos hace resistentes al cambio y cómo podemos abordar eso cuando estamos trabajando con nuestros compañeros y compañeras en nuestra empresa para cambiar un proceso, cambiar una práctica que estemos llevando a cabo o cuando estamos con clientes también, qué es lo que está pasando, porque cada vez que alguien se resiste al cambio, lo que está haciendo es proteger un valor, ahí hay una protección, entonces lo mejor que podemos hacer también es entablar un diálogo, abrir una conversación sobre qué es lo que te importa de esto, cómo te sientes con esto, esto para mí es un tema que yo he aprendido, ojalá me hubieran hablado de ello antes, pero he aprendido con el tiempo según he ido trabajando con las empresas, esa resistencia al cambio y cómo poder abrirla y que no sea tanta resistencia, porque no tenemos tiempo, tenemos mucha prisa, entonces con estas cosas hay que ir muy rápido. Bueno, vamos de lo más genérico, vamos a abrir un poco, a cerrar y a volver a lo más individual, a lo largo de este recorrido, los próximos 30-40 minutos, perdón. No quería poneros el vídeo, pero sí enseñaros. Primer tema que me parece importante, comprender el contexto, primera herramienta, Earth for All, ¿vale? Para comprender el contexto, yo os digo que es una entre muchas. Earth for All, no sé si os suena, es la continuidad, digamos, de los límites del crecimiento, que fue un informe que el Club de Roma hizo en el año 1972. El Club de Roma es un grupo de investigadores, científicos, científicas, pensadores, profesionales, con mucho prestigio, que tratan de aportar valor a este cambio que necesitamos de varias maneras. Y hubo un informe que para mí fue, yo creo que para muchos y para muchas, el que nos abrió los ojos y es como la base de todo, que fue ese informe del 72, de los límites del crecimiento, que decía, de aquí a dentro de 50 años, si no cambiamos cómo hacemos las cosas, cómo entendemos la economía, primero vamos a topar con los límites del planeta, con esos aspectos de la biosfera naturales que nos permiten la vida en el planeta, la vida humana en el planeta. Vamos a sobrepasar esos límites. Y dijeron otra cosa, ahí es, tendremos un colapso de aquí a 50 años, 72, 2022, se cumplen 50 años, y ellos dijeron, es posible que haya un colapso ambiental a nivel global. Entonces, lo que han hecho durante todos estos años es actualizar los modelos que estaban utilizando para hacer esos escenarios, son escenarios científicos, matemáticos, y han lanzado en el 2022 un nuevo informe que de alguna manera revisa la anterior, actualiza la anterior, y dice, vale, no hemos llegado a un colapso general ambiental, pero hemos sobrepasado de los nueve límites planetarios, hemos sobrepasado cinco. Entonces, estamos aquí, hacen un análisis de dónde estamos y una proyección de escenarios de, oye, si hacemos esto, vamos por aquí, si hacemos esto, otro, vamos por aquí. Y lo interesante para mí de este, no solo un informe, es un modelo, es una iniciativa que también trata de traer a empresas y organizaciones y a particulares a activarse y accionarse en torno a las soluciones que ellos plantean. Y lo que ellos hacen es coger los objetivos de desarrollo sostenible, que todas y todos conocemos, y combinarlo con los nueve límites planetarios y hacer escenarios de salida del colapso. Y lo que nos dicen es que hay cinco aspectos en los que tenemos que trabajar, ¿no? Y combinan lo uno con lo otro, porque los ODS son 17 de esos, son muchos, y ellos se centran en sistema energético, sistema de alimentación, no sé si me voy a acordar ahora de los cinco de memoria, y no quiero ir en detalle en cada herramienta, solo tenemos, no tenemos muchísimo tiempo, pero la tenéis ahí y esta yo creo que es una importante. Educación y empoderamiento de las mujeres, acabar con la pobreza y desigualdad. Acabar con la desigualdad, también reducir la desigualdad. ¿Vale? Y es un marco súper interesante que también cuestiona lo siguiente que vamos a ver. No quiero que salte el vídeo, a ver si consigo hacerlo, si no me ayuda. ¿Me pasas una siguiente sin...? Perfecto. Vale. Segunda herramienta, tenemos que tener una teoría económica para todo esto. Para mí la herramienta concreta que más me ha ayudado, que me parece más sencilla, aunque hay varias y muy similares, es la teoría de la economía rosquilla, de Kate Raidworth, que no sé si os suena, es una profesora de la Universidad de Oxford y Cambridge, tiene un libro, ahora sí que vamos a ver el vídeo, este es cortito, aunque el único que he encontrado en castellano es el vídeo promocional del libro, ¿vale? Pero es cortito y yo creo que nos sirve para hacernos una idea de qué es lo que plantea, no solo Kate Raidworth, sino otros muchos y otras muchas economistas hoy en día respecto al sistema económico, porque recordemos que la economía es una disciplina que nos hemos inventado como seres humanos, no viene del cielo o de algún poder sobrenatural, lo hemos hecho nosotras y nosotros y nos tiene que servir a nosotras. Y hay muchas formas de entender la economía y según la mirada que pongamos generamos unas cosas u otras, ¿no? Y yo creo que la teoría de Kate es muy interesante, es de la que beben también el informe y la iniciativa de Earth for All y como os digo hay otros investigadores también en esto. Vamos a ver qué nos tiene. ¿Estás preparado para el cambio? En el siglo XX la economía olvidó su propósito y se puso al servicio del engañoso objetivo del crecimiento del 20. Muchas sociedades han sufrido la desigualdad en las últimas décadas y el mundo avanza hacia el colapso ecológico. Es el momento de entrar en la rosquilla para satisfacer las necesidades de todos respetando los recursos del planeta. Millones de personas siguen sin ver cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, energía, salud y educación. Y sin embargo, hemos explotado hasta el límite los sistemas vitales más importantes de la Tierra, provocando el cambio climático y la destrucción de la biodiversidad. Las acciones que emprendamos en los próximos 50 años determinarán los siguientes 10.000 del planeta. Por eso, debemos sustituir el objetivo de crecimiento ilimitado del siglo pasado por otro que nos permita prosperar en equilibrio. Si queremos tener una mínima oportunidad de lograrlo, ¿qué mentalidad económica debemos adoptar? Economía rosquilla. Siete maneras de pensar la economía del siglo XXI. Bueno, nos quiero vender el libro, que conste, pero os prometo que es lo único que he encontrado. Bien, siguiente. Y Alejandro lo ha mencionado antes, los juegos. Los juegos y las experiencias transformadoras. Para mí esto es vital. El jugar es algo muy humano y que nos conecta mucho con nuestro ser inicial, primigenio. Y es una herramienta que yo creo que nos sirve mucho para esa parte más del corazón y del ánimo y de los valores y que lo que conocemos vaya bajando al corazón para que luego pueda bajar a las manos, a la acción. Hay muchos juegos, si buscáis juegos de cambio climático, juegos para entender temas ambientales, hay muchísimos. Yo he querido traeros aquí The Week porque lo acabo de conocer y me parece la bomba. No es tanto un juego como una experiencia transformadora. No sé si reconocéis a una de las personas que está ahí en la foto, esto es Frederic Lalou. Él es muy conocido porque está trabajando mucho y ha editado un libro que es referencia para muchas y muchos de organizaciones autogestionadas. Aquí lo que trae Lalou junto con Hélène es una experiencia, una experiencia transformadora que ellos iniciaron durante la pandemia y que trata de reunir a un grupo de personas. Puede ser por videoconferencia, pero mucho mejor si es en una casa, en un salón, tus amigos, tus amigas, tus cuatro colegas de trabajo y en tres sesiones durante una semana. Ellos proponen un documental de tres sesiones, un documental de una hora para visualizar cómo estamos y luego de ahí proponen una serie de preguntas para que haya una tertulia posterior y ver qué es lo que sienten otras personas, qué ideas nos trae. Luego, no sé si conocéis la teoría U, lo que ellos hacen es bajar a lo largo de la U, primero en la primera sesión poniendo sobre la mesa a qué nos estamos enfrentando y dialogando sobre ese a qué nos estamos enfrentando de manera que también puedan salir sentimientos de angustias y cosas que nos puedan surgir en ese ambiente íntimo de conversación. Luego van viendo cuáles podrían ser las soluciones, qué alternativas hay, qué están haciendo otros, etcétera. Y en la tercera sesión, que también es igual, un documental y una serie de preguntas que facilitan la conversación, cómo nos activamos para la acción. Y bueno, me ha parecido curioso por lo menos y muy apetecible. Yo todavía no lo he probado, pero ya tengo dos grupos candidatos para hacerlo y me apetece un montón, la verdad, esa conversación íntima sobre qué nos está pasando y cómo podemos salir de esto. Y también el compartir desde lo más personal y de nuestras, desde también nuestros, lo que sentimos. Bueno, otro aspecto importante. Esto no es una herramienta, esto que vemos aquí en la pantalla, ¿vale? Pero luego vamos a ver cuál es la herramienta que os propongo. Pero es importante en la innovación sostenible calcular el valor. Quizá al inicio no tanto calcular, calcular el valor como una cifra, pero sí armarnos de razones, ¿no? Armarnos de razones para poder trabajar y conversar y convencer a quienes tenemos al lado y con quienes queremos trabajar en sostenibilidad y en innovación sostenible. Esta es una imagen del Pacto Mundial, la página web del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que habla de cuáles son las oportunidades que nos trae la sostenibilidad, ¿no? Creo que también aparecía por ahí alguna, comentabais, que nos faltan como herramientas para demostrar que esto no está reñido con la rentabilidad, etcétera, ¿no? Y el Pacto Mundial habla de acceso a nuevos mercados, ahorro en costes, generación de alianzas con otros actores y negocio con grandes empresas, contratos con el sector público, mejora de la reputación y aumento de la confianza en la marca y adelantarse a la normativa. ¿Qué os parece que falta aquí? Si hacemos un análisis de estas son las oportunidades que ofrece la innovación sostenible, ¿estamos hablando con nuestras colegas en la facultad o estamos trabajando con un cliente intentando convencerle de que la innovación sostenible tiene sentido? ¿Qué más le podemos contar? ¿Qué más podemos trabajar en cuanto a razones, en cuanto a aportación de valor para la empresa, que no está aquí? En los que estáis en remoto también lo podéis comentar por el chat si queréis, el planeta, la salud del planeta, ¿no? Es bastante obvio que si el planeta no está sano no vamos a poder vivir en él y que el planeta y la biosfera es lo que nos da esas condiciones aptas para la vida, ¿no? Gracias Isa. ¿Alguna cosa más también relacionada? Muchas veces hay cuestiones más relacionadas con cuestiones más de rentabilidad y de cuenta de pérdidas y ganancias y cuestiones más de un poco apartadas de eso más en el entorno de los valores y del valor social, pero me interesa especialmente lo que veáis que puede comentarse también en relación a cómo mejorar la rentabilidad de la empresa, las cuentas financieras si aplicamos la innovación sostenible. ¿Hay algo más que os suene? Mejora continua. Bueno, lo voy a repetir yo para que os oigan, ¿vale? ¿Qué más elementos mejoran? La motivación de las personas, el talento, la responsabilidad, la que influye en la reputación, pero hay una cuestión importante que sí me gustaría asaltar que ha traído Alejandro que es el talento, la captación y retención del talento, ¿no? ¿Quién quiere trabajar ahora en una empresa que no está alineada con sus valores? Pues si tienes que hacerlo, no te queda más remedio, lo haces, pero muy a gusto no vas a estar, ¿no? Y ese es un elemento muy importante porque luego eso se traduce directamente también en cuenta de resultados, ausencias, etcétera. ¿Alguna cosa más que os parezca que no está aquí en el chat hay algo, ya no sé? Vale. Hay uno que está relacionado con esto de la pasta, que no aparece ahí, es el coste de capital. Y más actualmente cuando ha salido ya normativa europea, guías para, como entendemos, la inversión sostenible, el coste de capital es y va a ser más caro si no estás adaptado al contexto, si asumes unos riesgos sin gestionarlos, ¿no? Con lo cual esa parte de coste de capital que va directamente ligada a las cuentas financieras también es una razón importante. Vale. Calcular el valor. Perdona, ¿a qué te refieres exactamente, disculpa, a qué te refieres exactamente con el coste de capital? ¿A que evitas multas o a qué te estás refiriendo? No. ¿O a los procesos de trabajo o a qué? No necesariamente, que también lo de las multas, pero eso no es tanto innovación sino ya cumplimiento de la normativa, ¿no? Que también os quería comentar que estas herramientas no están tan dirigidas a el cumplimiento y todo lo que se trabaja a través de incluso los sistemas de gestión que trabajáis varias de las que estáis aquí hoy, sino a otros aspectos, ¿no? Con lo que yo me refería al coste de capital es que va a ser los préstamos y la inversión te van a costar más si no estás adecuado a tu contexto y si no gestionas los riesgos ambientales y sociales y si no te adaptas a esas nuevas oportunidades. Ya se está haciendo, ¿no? Los bancos y las empresas de inversión están ya identificando qué inversiones son sostenibles, qué inversiones son de transición, que se llaman, y qué inversiones son no sostenibles y están asignando un coste de capital mayor a unas que a otras. O sea, mayor disponibilidad de fondos también. Ahora, si veis los fondos europeos Next Generation, pues ¿a dónde van? A digitalización y a sostenibilidad. Acceso al capital, ¿no? Está en un marido superado. Eso es. Están obligados a todas las entidades financieras y locales a contribuir. Eso es. Y a lavar, más, el tipo de interés con el que te prestan el dinero, en función de tu grado de circularidad. Claro, claro. Actualmente está en un tema referido a la circularidad, pero que al final es la misma sostenibilidad y circularidad son parte. Claro, la circularidad es parte de la sostenibilidad, ¿no? Comentabas que está regulado y también ahora está saliendo, el año pasado ya empezó y este año se consolidará la normativa, por ejemplo, del sector textil, ¿no? Que pone mucho énfasis en la circularidad y la responsabilidad de las empresas fabricantes y comercializadoras de textil en este tema. Bueno, vamos a ir avanzando con la siguiente herramienta que está todavía en beta, está en prueba, pero es una herramienta que nos puede servir para calcular el valor social, ambiental, etcétera, más allá del valor financiero y a informar sobre ello. Es una herramienta del Impact Institute que está en Holanda, está asociado a True Cost, que es una empresa que a mí me maravilla, que trabaja el tema del coste real de los productos y de los servicios, teniendo en cuenta las externalidades, entonces tiene muchísima experiencia en esto. Y entonces, pues también con ayuda y colaboración de muchísimos actores, investigadores, investigadoras, etcétera, han creado este modelo que te da como cuatro entregables, ¿no? La cuenta integrada de pérdidas y ganancias, la cuenta de creación de valor para los inversores, la cuenta de creación de valor para otros grupos de interés, la cuenta de externalidades y la cuenta de contribución a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vale, ya os digo que está en beta, pero están avanzando en mejorarla a través del uso, etcétera. Vale. Dentro de mantener una mirada integral, que me parece importantísimo, a la vez que tenemos que concretar. Entonces, ¿qué es una mirada integral? Vamos a mirar a toda la empresa, cuál es el impacto de la empresa en todas sus operaciones y a partir de ahí vamos a trabajar. No tiene sentido decir, soy un banco y voy a ver cómo ahorro agua en mis instalaciones. Pues hombre, siendo un banco, a lo mejor tienes que mirar tu porfolio de préstamos, a quién estás prestando y en dónde estás invirtiendo. Ese es tu mayor impacto, no puedes obviarlo. ¿Vale? Si soy una empresa textil, soy Inditex, no tiene sentido. Bueno, puede tener si eres Inditex porque tienes un montón de tiendas, pero que te dediques a cambiar la luminaria de tus tiendas cuando tu gran impacto está en tu cadena de aprovisionamiento. Igual, estratégicamente o tácticamente, mejor dicho, sí tiene sentido que cambies las bombillas de tu tienda. Lo primero, porque es lo que te va a dar ahorros y va a convencer a otros de que tiene sentido avanzar por ese camino. O sea que, mirada integral, pero luego poner el foco en lo que tácticamente tenga sentido. Mirada integral también significa mirar a todos los objetivos de desarrollo sostenible o a todos los aspectos de sostenibilidad. Sí que es cierto que nos tendremos que enfocar en alguno, que los modelos, por ejemplo, de negocio de impacto se enfocan en uno o en dos, pero no a través de eso podemos dañar otros aspectos de la sostenibilidad. No tiene sentido que hagamos, no sé, economía circular, productos con economía circular y tengamos a nuestros trabajadores y trabajadoras en malas condiciones. Bueno, pues lo uno sin lo otro no tiene sentido. Esa mirada integral es importante con esa parte táctica también. Y trabajar, también la integralidad lo que significa es que tenemos que trabajar, lo habéis mencionado en las herramientas que habéis comentado, los productos y los servicios, la estructura y los procedimientos y la cultura de la organización. La cultura en sentido amplio, los comportamientos, el liderazgo, la gobernanza, cómo se toman las decisiones, todos esos aspectos tienen que estar ahí integrados. Y la herramienta que yo os he traído para abordar este tema de la mirada integral, de la mirada holística, que también comentabais, Victoria, antes, es precisamente el SDG Action Manager, que es una herramienta, digo precisamente porque Alejandro comentaba el tema de B Corp antes, no es el assessment de B Corp directamente, pero es una herramienta similar que crearon entre B Corp y el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que sabéis que es ese organismo que traslada, digamos, los ODS al mundo empresarial y tiene varias herramientas, sobre todo en la página en inglés tiene varias herramientas, a castellana pues el Pacto Mundial aquí tienes que asociarte y demás. Pero el SDG Action Manager es una herramienta gratuita, está también en castellano, es de fácil acceso y nos ayuda a medir y ver dónde estamos en relación a los distintos ODS, compararnos también con otros, sin nombres, pero compararnos con otras empresas y también poner objetivos, ir viendo cómo avanzamos. y de alguna manera también ser transparentes con respecto a ello. Es una herramienta bastante integral que puede servir para empresas de distintos sectores porque también se va adaptando a los distintos sectores. Me voy a saltar el vídeo también, pero ahí lo tenéis, es un vídeo cortito que explica un poco la herramienta. A ver si consigo, ahí, muy bien, vale. Sexta herramienta, y aquí he hecho trampas porque he traído dos. Modeles de negocio de impacto, vale. Esto con qué nos conecta, con esa parte más de innovación, de innovación más disruptiva, vale. De realmente crear negocios, crear empresas que se enfoquen, cuyo objetivo sea aportar a alguno de los desafíos que tenemos como sociedad. Que pueden estar identificados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pueden ser también más específicamente medioambientales, sociales, pero esas empresas que conocemos ahora porque están, ya están, yo las veo por todas partes, en mi pequeña burbuja sí que es cierto, pero están un poco por todas partes, ¿no? Que están, pues, too good to go. El residuo, no residuo, tiene otro nombre, alimentario, el desperdicio alimentario, ¿no? Que era algo que hace años no se nos hubiera ocurrido poder trabajar de alguna manera con el desperdicio alimentario y ahora es algo fundamental que sabemos que tiene que pasar porque lo que está pasando en el mundo no es que no haya suficiente, sino que está mal repartido. Entonces vamos a ver si repartimos mejor tomando algunas medidas, ¿no? O empresas que están trabajando, lo habéis mencionado, en el mundo de la economía circular, ¿no? El otro día en Galicia me hablaban unos chicos jóvenes que están estudiando y vienen de familias de armadores y familias de pesca que se están planteando un negocio, una empresa que tiene que ver con comprar y ver un marketplace de piezas de barcos, porque hasta ahora lo que se ha hecho es se me estropea la pieza, compro una nueva y lo que ellos están proponiendo, también teniendo esa experiencia familiar de estar en la industria, lo que ellos ven es que se pueden recuperar muchas de esas piezas y que ahora tiene sentido, ¿no? Pues eso sería también un modelo de negocio de impacto. Las dos herramientas que os comparto aquí a mí me parecen útiles, son un poco diferentes y complementarias para intentar pensar en modelos de negocio de impacto, ¿vale? Una también es del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que por ejemplo es útil porque te ayuda a pensar en cuanto a estas seis características, ¿no? De los nuevos modelos, personalización, precio por uso, activos compartidos, ecosistema colaborativo, ciclo cerrado, agilidad. Sé que estoy yendo muy rápido con los conceptos, ¿vale? Pero simplemente por mencionar las herramientas y luego si queréis echáis un vistazo. Y el movimiento B-Corp también tiene unas cualidades, unas características con las que identifica los modelos de negocio de impacto en cuanto a cinco principios, ¿no? Que sea específico, material, verificable, duradero y extraordinario. Y por ejemplo, Fairphone es una empresa certificada B. Es una empresa que fabrica teléfonos, que la conoceréis, no sé si alguno tenéis o habéis tenido en algún momento teléfonos móviles. Y ellos son de los Países Bajos. Trabajan con estos cuatro principios. Diseño duradero, porque ya sabéis el tema de la obsolescencia planificada, súper importante para este tipo de productos, para la electrónica. Materiales justos, también muy relevante para el sector en el que están, porque todos estos aparatos que tenemos en nuestras manos tienen un montón de materiales que salen de minas, muchos en países de África, en condiciones, bueno, se trabaja en condiciones que provocan guerras, etc. Y ellos trabajan con materiales justos, buenas condiciones laborales, por lo mismo, también muy importante en el sector de la electrónica, y luego la utilización y reciclaje. Igualmente, para que no esté esto puliendo por ahí, el Fairphone lo puedes abrir, puedes reparar, y además te favorecen eso. Entonces, es disruptivo porque es muy diferente a lo que encuentras en el sector de la telefonía móvil. Y otro ejemplo, que aquí voy a pecar de llevármelo a mi terreno, pero es la banca con valores. Y no quiero centrarme en Triodos Bank, porque es solo un ejemplo en todo el mundo. La Alianza Global por una Banca con Valores, que es una asociación de todo el mundo, cuenta ya con más de 60, creo que son 66 bancos que están centrados en poner las finanzas al servicio de las personas. Este pequeño vídeo sí que lo vamos a hacer, porque nos explica de manera muy rápida qué es, y así no lo tengo que contar yo. Pero esto también es un modelo de negocio de impacto. Hasta ahora, Triodos Bank, por ejemplo, tiene 40 años, pero no nos habíamos planteado dónde iba nuestro dinero y que nuestro dinero en realidad no está en una caja fuerte, sino que está creando realidad. Está siendo prestado a empresas, a personas, a particulares que quieren hacer inversiones, que quieren desarrollar negocios, etc. Entonces, estamos con nuestro dinero en el banco, estamos creando la realidad que existe. Y podemos dirigir nuestro dinero para crear una realidad A o una realidad B. Y esto es lo que nos dicen estos bancos. Bueno, una pequeña muestra. Vale, con el tema de los séptima y última dije siete, solo he hecho trampas una vez. Con esta séptima y última vamos a ir a esa parte más de desarrollo personal, de capacidades de liderazgo, de qué nos tenemos que trabajar nosotros y nosotras, de cómo tenemos esa mirada interna. Y la herramienta que os he traído para ello son los Objetivos de Desarrollo Interno. Yo lo he traducido así, Desarrollo Interno, y en el libro de Mendgolds, que tampoco vamos a ver el vídeo, vamos a pasar directamente a este cuadro que nos indica cuáles son. Vale, esto surge en Suecia, es una organización sin elmo de lucro que se crea bajo la premisa de que, muy bien, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sabemos cuáles son los desafíos, incluso sabemos cuáles son las soluciones, por qué no lo hacemos, por qué no sucede, qué es lo que nos falta. Lo habéis mencionado también vosotros y vosotras cuando hemos hablado de las herramientas. Bueno, pues sobre todo lo que nos falta son valores y cualidades internas que nos permitan hacer ese cambio y afrontar ese cambio que tenemos que hacer. Y lo que ellos proponen es este cuadro de cinco grandes grupos de capacidades y 23 capacidades y habilidades que tendríamos que desarrollar como líderes y lideresas del futuro para poder afrontar esos desafíos que tenemos y poder hacer esa innovación realmente sostenible. Y son cuestiones que tienen que ver con el ser, con el pensar, con el relacionarnos, como cuidamos de otros y del planeta, con la colaboración, las habilidades sociales y con actuar, la actuación, cómo hacemos esto impulsando el cambio, cómo somos impulsores del cambio. Y algunas de esas cualidades y valores son, pues, por ejemplo, en el ser, tienen que ver con tu brújula interior, ¿no? Cómo estas cuestiones a veces en estos foros suenan como súper esotéricas y no lo son para nada. Creo que nos damos cuenta de que nos hace falta ese cambio de valores y esa capacitación en todas estas cuestiones, Esa brújula interior, la integridad y la autenticidad, en el pensar, el pensamiento crítico, el ser conscientes de la complejidad, el poder abarcar la complejidad porque vivimos en un mundo muy complejo, los problemas son complejos, no vamos a encontrar soluciones si no comprendemos la complejidad. La humildad, la empatía, las habilidades de comunicación súper importantes, otra herramienta súper práctica es la escucha, para mí, la escucha activa, la escucha profunda que me ha servido muchísimo, la confianza, la capacidad de movilizar a otras personas, la perseverancia, el coraje, la creatividad, todas estas son valores y capacidades que es necesario que desarrollemos a nivel más personal. ¡Gracias!